Amor No estaría con este remordimiento Que me ahoga y no me deja vivir en paz Si fuera tan fácil borrarte de golpe Si fuera tan fácil te juro lo haría Sacarte de un sopio como una mentira Prefiero callarme, prefiero renderme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negar que ese amor he perdido Prefiero callarme, prefiero renderme Tenerte en mis sueños y amarte en secreto Sabiendo que nunca voy a estar contigo ¡Qué rico mi vida! Si pudiera recobrarte y olvidar esto que siento Y no hacerle ningún caso a mi verdad Si fuera tan fácil borrarte de golpe Si fuera tan fácil te juro lo haría Sacarte de un sopio como una mentira Prefiero callarme, prefiero renderme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negar que ese amor he perdido Prefiero callarme, prefiero renderme Tenerte en mis sueños y amarte en secreto Sabiendo que nunca voy a estar contigo ¡Vamos! ¡Sacos, vete, sancos, vete! ¡Y mueve los pies! Prefiero callarme, prefiero renderme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negar que ese amor he perdido Prefiero callarme, prefiero renderme Tenerte en mis sueños y amarte en secreto Sabiendo que nunca voy a estar contigo ¡Vamos! Prefiero callarme Quien te puso en mi camino Quien te dijo que aún estaba vivo Quien tuvo la brillante idea Con un corazón que ardía Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos que así le entregue la vida Y volamos Y volamos Fuera de este mundo solo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver ¡Ey! Se nos fue la noche entera Entre besos y quimeras Debajo de una luna llena Nos dijimos pocas cosas Justo lo que en nuestras bocas Quedaban libres para hablar Nos perdimos en la noche plata y negra Y allí comprendí Que vivir vale la pena Y volamos Y volamos Fuera de este mundo solo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Como para no volver ¡Ey! 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 Y volamos Fuera de este mundo solo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Como para no volver Fuera de este mundo solo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Y donde están las mujeres que quieren gozar conmigo Y donde están las mujeres que quieren bailar conmigo Y donde están las mujeres que quieren gozar conmigo Que venga, que venga, que venga Que venga para acá RICO RAC 89.9 Quiero que tú bailes y me prestes atención Quiero que tú bailes y me prestes atención Y aprendes este baile que ahora te traigo yo Y aprendes este baile que ahora te traigo yo Lo bailas todo el mundo y solamente faltas tú Lo bailas todo el mundo solamente faltas tú Acércate a la pista y prepárate a gozar Acércate a la pista y prepárate a bailar Quiero verte un cuerpo menos de sin parar Con este baile nuevo que acabo de empezar Quiero verte un cuerpo menos de sin parar Con este baile nuevo que acabo de empezar Agarra tu cintura y menea y menea Muévete mamita buena que te quiera avergozar Y ahora para abajo y más abajo y más abajo Muévete mamita buena que te quiera avergozar Y mueve, mueve, mueve tu cadera Mueve, mueve tu cintura Y no para de bailar Y mueve, mueve, mueve tu cadera Mueve, mueve tu cintura Y no para de bozar Y ahora las mujeres que se vengan pa' acá Casadas y cruceras, todas para igual Empezamos de nuevo Que nadie quede atrás Prepárate mi nena que te voy a poner a gozar Agarra tu cintura y menea y menea Muevete mamita buena que te quiera avergonzar Y ahora para abajo y masajo y masajo De mamita buena que te quiera avergonzar Y mueve, mueve, mueve tu cadera Mueve, mueve tu cintura y no pares de bailar Y mueve, mueve, mueve tu cadera Mueve, mueve tu cintura y no pares de gozar Poderosísima Mueve, mueve tu cintura y no pares de bailar Sombras de tu cuerpo es de las horas pasadas Dive amor en mi guardas de tu intimidad Hoy te busco sin aliento en mi silencio pero tu no estas Cada gota de mis lágrimas recuerdas Fuego de tus besos, laves de un volcán Busco en la ciudad tu perfume que me quema, que me ahoguen mas Mueren tras de las paredes los niños que no quieren mas Mis palabras se adormecen, prefiero no salir, no hablar Morir seria lo ideal, porque eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Solo juraría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Si pudiera tenerte estaría rendido a tus pies Cada gota de mis lágrimas recuerdas Fuego de tus besos, laves de un volcán Busco en la ciudad tu perfume que me quema, que me ahoguen mas Mueren tras de las paredes los niños que no quieren mas Mis palabras, mis palabras se adormecen, prefiero no salir, no hablar Morir seria lo ideal, porque eres un sueño Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Tan solo juraría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte de dudas sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendido a tus pies Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Solo juraría amor sobre tus manos Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos Si pudiera tenerte de dudas sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendido a tus pies Música Salí yo a caminar y te encontré Tú me miraste, yo te miré Qué linda tú estabas aquella vez Yo te miré a los ojos y me enamoré En tus cabellos rubios reflejaba el sol Y mi corazón tonto flechado quedó Mi rubia querida, te quiero mi amor Flechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Flechaste con todo a mi corazón Música Salí yo a caminar y te encontré Tú me miraste, tú me miré A mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Mi rubia querida, te quiero mi amor Flechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Te quiero mi amor Flechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Flechaste con todo a mi corazón Música Hoy he vuelto a encontrarla Después de todo a mi corazón Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan cambiada Su boca pintada del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada Y en una palabra no abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Oye ma, rapaz, va Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes En grandes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Échale, compadre! Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Mambo Mambo Sacriete Y muero Y muero ¡Gracias! 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 Es terrible recibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te he llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor que despertamos al ver Que no nos queríamos, no, ya no, ya no nos queríamos Janina, Daniel y Luis Con todo mi corazón Ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Esta es la banda Los bandidos Yo comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Me ha llenado tu interior Es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que el día sí se fue y que nunca más volvió No, no volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con amor El que era para ti y con toda la ilusión Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercando En la puerta abril Media luz color carmín Y mis sábanas de azul Cortinas de seda Y finalmente tú Mi niña veneno Mi niña veneno El mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes en mi espejo Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer Del principio al fin Y solo en mi cuarto yo despierto siento sed Me veo hablando con paredes Hasta anochecer Mi niña veneno Tú tienes un modo sereno de sed Y cada noche en mi cuarto viene Entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Música Música Mi niña veneno El mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercando Yo veo la puerta abrir Llegas tú, no sé de dónde Tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre Ni necesito llamar Mi niña veneno Mi niña veneno Tú tienes un modo sereno de sed Y cada noche en mi cuarto viene Entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Mi niña veneno 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 ¡Gracias! ¿Por qué lloras cuando me ves? ¿Por qué ríes cuando estás con otro? Sabes bien, tú sabes bien, que por ti yo me estoy poniendo Tú sabes bien, que yo soy tuyo, tú sabes bien que tú eres mía Pero tú me haces poner celoso, ¿por qué mi amor? ¿por qué? Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la vida de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres la fuerza de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres la vida de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la vida de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la vida de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón Gracias por ver el video.